Hoy te voy a hablar de por qué este es el blanco perfecto si sos de estilo moderno, pero no lo querés tan frío, sino que le querés un poquito más cálido. Y esta es la paleta que le va. El color 7042 de Sherwin Williams o Shorts White es el blanco perfecto si querés agregarle un poquito de calidez a tu estilo moderno, ya que sus subtonos son café, beige y gris. Puedes mezclar cualquiera de estos colores con maderas cálidas, maderas neutras. Se ve espectacular mezclado con plantas y con alfombras de fibras naturales. Entonces, ya sabes, si andas buscando un color neutro que sea elegante, funcional y que a la vez le agregue calor a tu estilo moderno, la paleta de colores de Sherwin Williams para el mes de agosto, el Shorts White, con todos los colores que le van, es la que tenés que escoger. Coméntame qué más quisieras que aprendiéramos juntos acerca del color. Coméntame qué más quisieras que formanlo de